Música Doña Irma nos está contando nos va a contar donde estamos este campo era suyo y ahora? y ahora no, porque me lo han ido señores, estos agujeros me lo han quitado como es eso que se lo quitaron? vienen con la policía con el costo, con las orden de la fiscalía del río segundo como si vinieran el fiscal general o que yo fuera una no se, pensarán que yo soy una fascinerosa una chorra, que se yo no se, porque yo he trabajado toda mi vida para tener hace 36 años y vine de un día para otro hace 7 años que me tienen a maltraer y ahora ya no tengo más nada porque los animales, tengo 5 vaquitas unas chanchas eso es lo que tengo ya, porque antes tenía de todo de todo y 6 gallinos, 7 porque cada vez que me hacen un desalojo yo tenía 100 gallinos cuando era el primer desalojo no me dejaron ninguno me hice de 50 y de las 50 ahora sabe cuánto tengo? 4 Irma ¿cómo era la vida antes de los ojeros? ¿cómo era su vida en esta zona? en esta zona? y yo y nosotros teníamos tambo teníamos hacienda, nosotros dedicamos la hacienda no teníamos, nosotros no sembrábamos soja nosotros teníamos alfa, teníamos sorgo, maíz todas las cosas que hacían falta para el consumo de los animales y entregábamos leche, ¿sabe a dónde? vio que hay una quesería en la entrada del basural allá, allá, allá en la ruta ahí en esa casa hay una quesería ahí entregábamos la leche nosotros y ahora yo saco leche si yo hago unos litros de leche y me llevo y con eso como ¿cuántas hectáreas le robaron? son 68 hectáreas y algunas áreas son las que tengo porque ese campo es de allá de contra la ruta hasta el otro camino que dobla allá que es el más o menos acá estamos más o menos en la mitad del campo ¿sigue siendo su campo para usted? sí, porque tengo papeles yo he hecho hay papeles en Córdoba y tengo las cosas bien en orden las hice hacer con abogados cuando los abogados no eran corruptos y cosas como ahora porque ahora los abogados la mayoría son corruptos porque el 99.9 son corruptos porque se emprenden porque hay plata mucho dinero con esta soja estamos parados para quienes ven este video estamos parados sobre el barbecho de soja esto es la prueba ¿no? de por qué usurpan estos campos Irma, ¿esto era monte o...? no, 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 no era campo limpio ya campo limpio campo limpio los montes como ser son esos que hacen reparos vio? nada más era campo limpio pero acá como ser había más plantas nosotros no las tocamos porque las plantas en los campos no se pueden tocar porque les pueden cobrar multa pero no ellos no, no, no respetaron nada ellos no respetan nada voltean casa para sembrar soja ¿y? ¿y con las fumigaciones cómo cómo le afecta a usted que está tan cerca? y las fumigaciones a mí me hacen mal nosotros nunca fumigamos el campo este nosotros estando nosotros nunca trabajábamos lo limpiábamos se araba se pasaba la múltiple se desmataba el yuyo así con las herramientas pero no con fumigación porque eso es una cosa muy triste porque la mire la tierra como está ¿por qué no viene el yuyo? porque no... una gran mía porque no puede nacer porque ya vienen con el fumigador y queman todo queman todo, todo es una vergüenza una vergüenza lo que hacen y usted va a hacer una denuncia acaba que le pinten los dedos a uno lo metan preso porque es así acá vivimos así son tiranos estos tipos ¿siempre fue así la provincia de Córdoba o en los últimos tiempos después del oso? no, no, hace más o menos que empezaron estas cosas ahora 15 años que empezó todo este trabajo cuando empezaron las hojas acá a prosperar las hojas se puso esto que de quitar las cosas de andar robando porque roban y así se meten en los campos y roban la hacienda todo lo que hay lo que lo pueden robar ya no le digo yo tenía acá allá por allá tenía gallina tenía 100 gallinas tenía me las robaron a todas a todas tenía 17 chanchas madre no me quedó ninguna me las llevaron con lecho 100 lechones tenía preparados para la venta ¿eso fue cuando la desarrollaron? sí, sí cuando la desarrollaron ponían un tipo acá y ellos eran dueños de todo lo que había quedado adentro por eso usted vive en aquella casa ahora sí, esa casa es mi hermano es de loquiaco se vio de familia porque es una familia grande vio y ahí están mis hermanos hay y su casa es la que debería estar en esta zona y la entraron con la topadora hay que estar ahí están los ladris jajaja de la casa vio Irma, le pregunto ¿cuántos años tiene usted? 69 voy a cumplir 70 en el año que viene toda una vida trabajando en el campo sí, en este campo hace más o menos 37 años que lo habíamos trabajado con mi marido y en el desalojo mi marido había estado internado en Córdoba por un problema de riñones y lo había traído porque ya lo ya había superado el problema pero no hacía nada porque quería que se sanara bien él y cuando lo sacan y lo tiran a la calle se muere de un infarto así que hasta ahí eso tienen un crimen arriba ¿eh? por lo menos lo hubieran lo hubieran sacado y lo hubieran llevado que no viera lo que hacía ¿quién es el que pretende ser el dueño de este territorio de este campo? son dos hermanos musis de acá de de la zona de Villa Rosario tienen campo acá en la calle del norte tienen como 1.000 hectares de campo pero todo va así todo va así ¿por qué si tienen tanto campo? ¿por qué viene la molesta a los unos? si yo estoy trabajando y tengo todo en blanco estoy registrada en AFI todo, todo, todo yo llevo todo tenía la contabilidad todo, todo registrado del campo sufre una enfermedad de avaricia ¿no? ¿qué piensa usted? son enfermos son enfermos mentales ¿por la plata? por el dinero los ha vuelto locos ¿eh? claro ¿pero para qué? ¿para darle a los abogados? ¿ahora? no, que se deje yo cuando he tenido dinero ¿sabe lo que hacía? con mi marido sabíamos que había uno necesitado que necesitaba íbamos y los ayudábamos igual que para la comida muchos que gente pobre que muchas veces no tenían leche lechones huevos gallinas así éramos nosotros no éramos nada nada de avaricia nada de de decir son unos miserables no ni ahora que estoy pobre como una rata yo si tengo que darle algo a un chico o a uno grande enfermo se lo doy aunque me saque el pan de la boca Irma usted va a seguir resistiendo acá no se va a mover no yo quiero mi campo que me devuelvan mi campo porque está sentado en el en el registro de la propiedad en Córdoba y esto es mío esto es bien mío hasta el el abogado que tiene él es hijo del del hombre que me diagramó el campo porque este campo era un campo de 40 hectáreas y son casi eh casi 80 hectáreas son 68 o 70 hectáreas yo lo hice la la mención del campo la mención del campo se hice hacer yo tengo todo todo al día yo que le diría el gobernador cuando vea este video que se deje de embromar que no sea un cararrota porque la plata que sacan estos sinvergüenza es para él porque tenía que tener vergüenza el gobernador tenía que tener vergüenza como es un hombre como es dígame tiene cuatro ha tenido cuatro esposas se ha ido a visitar el papa que clase de hombre es eso eh yo que el papa le digo mire allá viene uno viene uno que lo viene siguiendo a usted cuando da vuelta le pega una patada en el trasero porque un hombre así es una porquería de lo más grande que ha ido porque ha faltado ante la ley de dios ha faltado ese hombre eh que es lo último que puede hacer un ser humano roban los campos a los campesinos es cierto le roban los campos a los campesinos ¿no? es como que ¿cuántos eh productores campesinos están en la misma situación que usted que se en esta zona? muchos pocos hay varios hay varios hay varios gente que uno no sabe hoy charlamos con el señor Vaca que también está en esa situación bueno pero hay más gente que nosotros sino que no se han unido porque que se yo tienen miedo tienen miedo 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 a la opresión a que les hagan daño alguna cosa yo no tengo miedo gracias a dios porque yo no he robado nada a nadie yo lo que quiero que lo mío sea mío yo al vecino yo ahora me he metido ahí pero no es mío eso es la casa de mi mi hermano y mi madre he sido ahí eh tengo parte pero no viven ellos eso no es mío esto era lo mío eh esto era lo mío Irma le agradezco muchísimo este testimonio y bueno para que en todos lados se enteren de lo que está pasando en en Villa del Rosario si acá en toda la provincia de Córdoba es la cosa esta no es acá nosotros sabemos acá porque nos ha tocado a nosotros pero en todos lados están haciendo este trabajo y son los grandes potenciales esos del dinero vio los que han los ojeros grandes han cosecho dinero y le van para el gobernador para el otro para el otro y reparten el dinero y nosotros a nosotros los quitan las cosas porque no ponemos eso yo prefiero ayudar a un pobre y no ir a darle la plata al gobernador no un pobre lo va a utilizar él es joda lo que tiene nada más que eso muchísimas gracias no hay por qué ahí está la soja esto es lo que eso es lo que quema los campos esta maldita soja transgénica es la que hace que la avaricia de unos pocos esté destruyendo los hogares de unos muchos Oscar Di Vincenzi para un surco por familia desde Villa del Rosario provincia de Córdoba todo esto comienza en el año 2007 pero mi mamá tiene posesión desde el año 84 hasta la fecha en donde se surgieron un montón de problemas daños robos este hasta disparos de armas a fuego recibido estando con mi familia y y el día de la fecha tenemos como respuesta que hoy eh yo soy el usurpador de mi propia madre eh en tanto y en cuanto la señora jueza no civil de de Río Segundo este me desalojé ella a mí directamente así igual que al señor Vaca y lo mismo que le ha sucedido a esta señora años atrás eh la señora Irma entonces este hoy eh a mi propiedad estoy corriendo puedo entrar pero corso el riesgo de que me denuncien los autores eh y que me me detenga la policía la fuerza pública porque yo no soy ya dueño de mi propia tierra entonces este pido por favor a toda aquella persona que nos pueda ayudar que nos ayude y que tendría que tomar eh intervención el Estado Nacional con respecto a esto porque dado que en la provincia de Córdoba no tenemos justicia eh por el gobernador de la Sota y demás eh funcionarios públicos que dependen de nuestro bolsillo del pago de nuestros impuestos y sin tener resultado eh positivo para nuestro lado a todo lo contrario o sea son todo todo eh orquestado organizado para realmente llegar al cometido que se han planteado es quitarnos despojarnos de nuestro propio TIRS eh Adrián que territorio es el que está en discusión que cantidad de hectáreas bueno precisamente según la mensura que mi madre ha hecho eh por Catastro ingeniero de Catastro de la provincia resa de dos hectáreas setecientos metros cuadrados en cuanto a esta posibilidad de desalojos eh por qué la demanda es contra vos y no contra quien tiene el título de propiedad que es tu madre eh bueno directamente por una digámosle así los abogados le llaman triquiñuela judicialmente hablando en donde esto quiere decir que está todo arreglado maniobrado para un solo sentido para el lado de de esta gente corrupta que se apodera de tierras ajenas quien es tu abogado el doctor Oscar Wilde y el anterior el doctor Mundet con respecto a eso el doctor Mundet eh ha tenido varias falencias en el en el proceso porque me ha perdido documentación eh como ser las 18 denuncias radicadas en la comisaría tanto de Rincón como de Villa Rosario en donde eh el comisario anterior fue denunciado por mi y por mi mamá eh se han perdido las denuncias acá en Villa Rosario el señor fiscal Nazar que corresponde en lo penal en el en el en el en el segundo en tribunales eh se pasan la pelota uno con otro y las denuncias no aparecen más el doctor Mundet me ha perdido eh también este documentación imprescindible donde son reesivos de 16 reesivos me dejó me alcanzó me devolvió 3 de 2 dividí eh me devolvió 1 entonces son pruebas que todo eso en su debido tiempo si lo hubiese presentado el doctor Mundet eh la jueza tal vez al desgajar un expediente no hubiese llegado a semejante resolución ¿hay alguna relación entre el abogado defensor eh y el abogado defensor de la parte demandante? eh aparentemente bueno si y no porque no lo podría justificar de alguna forma si ha habido algún tipo de arreglo pero en una oportunidad juntamente acompañando a mi madre este nos propusieron un arreglo primeramente el doctor Mundet en donde eh nos decía que más vale un arreglo antes de seguir un juicio que prácticamente lo teníamos perdido entonces mi mamá le contestó en su momento que no que ella se sentía dueña y era dueña de ese inmueble entonces no podía llegar ella a ningún arreglo con la otra parte en donde nos querían dar el 50% del de la superficie que estamos hablando con escritura y todo también estuvimos observando que los caminos eh públicos están con tranquera y alambrado esto también es eh del lado de la parte que te demanda vos exactamente de la parte sur tenemos el alambrado del colindante señor Armando y de la parte este eh también el nos colinda con un camino público en los cuales han sido cerrados por este mismo señor Juan Carlos Armando y familia Armando que eh que relación tiene con Martínez de Hoz que es el demandante y aparentemente tiene una relación de amistad o de negocio o sea te demanda Martínez de Hoz pero la propiedad es de Armando no la propiedad es de mi madre me demanda Martínez de Hoz pero este señor Armando fue el primer interesado en comprarle a mi mamá en dos oportunidades que ellos no tienen ningún tipo de documentación nada nada pueden tener porque eh eso es de mi madre y realmente al querer comprarle a mi madre quiere decir que no era de ellos y no sabían de quien era simplemente que eh era de mi madre porque ellos lo aceptan y buscan el comprar esa tierra eh la ley que saca de la sota en la provincia de Córdoba eh se prestó para estas trampas ¿no? de de hacer un registro de todas las personas que no tengan los títulos y después ver cómo hacer para claro usted se refiere a la ley noventa y uno cincuenta y dos si eh precisamente eh que se creó por el doctor Mundet padre en este caso en donde era la mano derecha del gobernador de la sota en su momento quienes hicieron eh producieron o no sé cómo eh enfocarlo eh un registro de poseedores y actualmente hay cuarenta y siete mil expedientes en catastro de la provincia de Córdoba anclado cajoneado ¿qué hicieron estos señores? se han servido de los cuarenta y siete mil expedientes porque a todos los los que se creían eh tenedores eh poseedores de algún terreno o campos eh esta gente se sirvió de los mejores terrenos de los mejores campos y jamás por la ley misma que estamos hablando de 91.50 fueron notificados que ya le daban un título a esta gente a nosotros a los poseedores ustedes van a seguir ahora eh bueno difundiendo y en una lucha por sus tierras con la señora Irma con el señor Rubaca y ¿hay más eh afectados por estas maniobras? si casualmente hace menos de setenta y dos horas eh salta otro nuevo digamos campesino eh ahí de la zona del rincón en donde el señor Herrera también el mismo Almán 2 colindante del campo de mi madre eh le quiere quitar eh las tres hectáreas que tiene frente de la policía de la dependencia policial de la localidad de Rincón este amenazado por supuesto ¿no? de toda índole es más con dos topadoras para voltearle el rancho que él tiene ahí en donde hace más de cuarenta y ocho años que es poseedor del bien también y que que producción quieren hacer para para esos esos terrenos esos campos eh en lo privado ellos la verdad que uno desconoce totalmente se supone que es por siembra de la soja por por el fin no sé que tarea inmobiliaria deberán en el caso mío eh yo puedo decir que me han colgado y tengo documentación en donde me han colgado el cartel ellos en mi campo de mi madre eh se vende con número de teléfono y todo vaya coincidencia yo hablé por teléfono con por el número que dejaron en los carteles y era el nieto de Martínez Dios muchas gracias Adrián y bueno eh mucha fuerza en esta lucha que que emprendieron no gracias a ustedes por la tarea que que realizan y que realmente no todo periodista ni toda la prensa está lamentablemente en esta provincia de Córdoba a favor o apoyando a los campesinos genuino de nuestra provincia de Córdoba Villa del Rosario provincia de Córdoba estamos en en un lote de dos hectáreas dos hectáreas y fracción que es monte su propietario resistiendo a los ojeros con un lugar que construyó para resistir acompañado de de otro señor que tiene problemas con con las propiedades que tratan de usurpar o de o de desalojar a que te pregunto si que mas tenes aparte de estas dos hectáreas y fracción absolutamente nada es todo lo que yo poseo en estos momentos nada me queda mas que las dos hectáreas 700 metros y por qué te quieren sacar de acá y la verdad que no se será por 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 interés eh sojeros no no entendemos todavía no podemos delucidar bien todo todo esta trifulca este problema que hay que nos están haciendo desde años no desde el 2007 hasta esta parte este terreno eh está ocupado por por tu familia desde cuantos años desde el año 84 tiene posesión mi madre eh 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 hizo sacó el usucapión pidió el usucapión mensura eh está registrado en catastro de la provincia está registrado en tierra para el futuro también en la provincia está registrado en renta de la provincia y y está registrado en la propiedad de la provincia también en los tres lugares todo bajo el nombre de tu madre todo bajo de Zulma Gladys Isai ya no eh con título de posesión si si y y trámite para para escriturar para escritura exactamente que bueno el usucapión se tuvo que pedir un rehace hace cuatro años atrás porque lo robaron directamente así como se lo digo desde tribunales Río Según tribunales que que aduce como para expulsarte de esta tierra bueno eh eh acá hay más de 18 denuncias hechas por daño robo amenazas de muerte y y el fiscal nunca actuó al respecto ni al respecto ni tampoco eh diligenció ninguna ninguna directiva hacia la policía para que la policía este se sirviera de prueba o o buscaran algo y nunca nunca acá le dañamente alrededor la gente que que ha venido a amenazar me ha disparado para los campos eh colindantes hay firmaciones de todo eso que se puede hay pruebas para el señor fiscal y tampoco ha hecho nada y hoy la jueza en lo civil la doctora Susana Gavier es quien me desaloja porque me por la fuerza pública ¿no? sí 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 por supuesto no sé cómo será no entiendo yo pero calculo que sí ¿por qué? porque entiende que yo soy no soy un usurpador de mi madre o sea de lo mío soy usurpador entonces ella quien hoy me desaloja a mí me está despojando directamente la justicia de la provincia de Córdoba sin tener el derecho a la defensa prácticamente exactamente porque mi madre se presenta en el juicio que me inician a mí en contra mío y ella se presenta en tercería que se llama siendo la titular del inmueble invocado y resulta ser que no le dejan no le dan lugar a defensa tampoco a mi madre ¿qué piensan hacer? resistir hasta las últimas consecuencias resistir y hago hincapié en que hago responsable del caso mío en particular a los Martínez Dios directamente y segundo al gobernador al gobernador de la provincia de Córdoba porque la justicia depende de él la justicia está para que nos defienda no para que nosotros tengamos que resguardarnos de la justicia decime qué vecinos tenés por ejemplo alambrado de por medio hacia aquel sector lado sur está el señor al mando Juan Carlos y sus hermanas que ese sería en principio el primer interesado porque dos veces nos quisieron comprar aquí y después bueno la señora Martínez Dios quiso arreglar por la mitad de esta propiedad nos quiso dar con títulos según ellos pero nos daba la mitad solamente la mitad del valor la mitad del terreno o sea que tampoco de ahí no sabemos cómo entender qué es esto de qué se trata porque si nos están haciendo por dos hectáreas 700 metros semejante cosa imagínense que si me dan la mitad no sé cuál es la la intención de esta gente no entendemos y por el otro lado tenemos la ruta 13 al kilómetro y hacia el lado norte tenemos la ruta 13 y estamos enclavados en el kilómetro 24 y medio sobre la ruta 13 a 10 kilómetros de Villa del Rosario a 11 kilómetros de Villa del Rosario sí qué le dirías al juez en el caso de que esté mirando esta entrevista que que se sirva de los elementos de la causa del expediente porque hay filmaciones hay fotografía hay usucapión en marcha hay papeles hay documentación suficiente para acreditar que esto tiene más de 20 años de posesión o sea que el último el primer poseedor es realmente el dueño de esa tierra no es aquel que venga luego con una escritura el primer poseedor o sea el que más años tenga en ese lugar es el que realmente es el propietario de la tierra esta tierra que tiene una historia verdad me contó una historia bastante turbia porque aquí distante hacia la norte sobre la otra mano cruzando la ruta 13 está viviendo actualmente un ex montonero o garcillero el señor Oviedo Méndez muy allegado a la familia este Martínez Dios y Rubiolo entonces bueno y esto para atrás eran de campos de Perón que se lo dieron en gratitud a quienes a quienes hoy el yerno de Martínez Dios el señor Rubiolo a la madre de él le dieron estos campos en gratitud pero después de ahí se transcriberció todo y es más no están ni ellos mismos tienen las propiedades a su nombre esas 700 hectáreas de las cuales hablábamos no que le habían entregado a la señora que trabajaba para Perón no han sido mucho más lo que pasa es que se han hecho como triquiñuela vamos a decir entre comillas judicial para para divirtuar algo que no entendemos que pero se han dividido más de 4.500 hectáreas acá en total que hoy están en manos de sojeros que de pulas de siembra de pulas de siembra de pulas de siembra y alquileres han cerrado dos caminos públicos hacia el lado sur acá hay dos caminos públicos que han sido cerrados por el señor y la familia al mando porque porque tienen los pulas de siembra los riegos los equipos de riego etcétera yo para entrar a mi campo he entrado por el camino público hoy no puedo yo tengo que entrar sobre la ruta que no tengo banquina no tengo alcantarilla nada para entrar y el municipio que y el municipio del rincón en su momento estuvo a favor porque hubo existió el desmonte este que me ocasionaron a mi cuando me despojaron entonces el señor intendente de la localidad del rincón el señor Ludoña hace la denuncia a Córdoba Ambiente luego esta gente el poderío este la gente de poder lo llama a él para que fuera testigo de parte de ellos y me atestigo en contra a mi el mismo intendente del rincón siendo cuando antes estaba del lado de la derecha digamos como corresponde y bueno y el intendente de Villa Rosario directamente no tiene nada que ver no es terreno del municipio este no 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 esto es Rincón esto es Pedanía Rincón Pedanía San José a 1700 metros de la localidad de Rincón sobre el ruto 3 muchas gracias gracias a ustedes más o menos el mismo caso recién lo estábamos documentando era el del señor Hugo Vaca que tiene 30 hectáreas y que también nos decía que va a resistir que se va a quedar y esperamos que los medios nacionales y colegas hagan eco de estas historias que debe haber muchísimas como recién me decía el señor Vaca hay muchos eh propietarios eh trabajadores del campo campesinos que tienen esta misma problemática señor Hugo si mucho vuelta a vuelta pasa como es como ha pasado con los sitios en Villa si los sitios en Villa los han quitado a todos cuando cualquier cosa porque no han pagado ni impuestos por cualquier cosa como es eso lo han hecho este yo ahí donde estoy viviendo en este campo que me quieren quitar a mi como es este yo ahí pago los impuestos muchos años como es este y hasta el año pasado y pago este año ya lo pagaron ellos porque por ahí pegan un salto y pagan un impuesto y que otras propiedades tiene usted no yo no tengo nada lo único que me queda si a usted lo desalojan de ahí a donde va a la calle abajo en la Cantaria con 72 años si me corre el hijo por supuesto porque lo único que queda es la casa que es del hijo y que es del campo y tampoco tendría trabajo porque usted trabaja en el campo si pero ya que voy a trabajar en esta altura si ya no puedo ya como ahí trabajo toda mi vida imagínese ya las piernas todo estos budiatros y en la rodilla esta que que siente usted ante tanta injusticia pero como para no sentirse mal no se yo porque no se que es lo que quiere esta gente con todo lo que ya se llevaron de acá de la laguita que se llevaron con ese afalto y todo como que todavía que encima que se llevan 30 hectáreas de campo cuando no tienen nada que ver ellos no han reclamo todavía los mismos propietarios este le dieron la favor a mi padre y todo como es este para que se quedara con el campo y miren lo que venimos termina una historia increíble muchísimas gracias no tiene por gracias a usted historias que se van dando a lo largo y a lo ancho del país esta semana también estuvimos en en el Chaco donde se está trabajando y mucho sobre el tema del desmonte los los campesinos que son desalojados y acá estamos a 80 kilómetros de Córdoba capital en un lugar donde estas prácticas parecerían ser comunes y y quienes no tienen el poder del dinero tienen que someterse al poder de los ojeros de la justicia que parece ser servil a ellos desde Villa del Rosario provincia de Córdoba Oscar de Vincenso